en este vídeo te voy a mostrar cómo instalar el joystick en el vemos en la versión 1.0.50 para poder jugar el pokemon go de manera normal utilizando lo que es el joystick todas las aplicaciones que vamos a hacer aquí va a estar en la descripción el vemos todo va a estar ahí simplemente vayan a la descripción para que puedan descargarlo vamos a hacerlo la instalación desde cero vamos a instalar todo completamente desde cero para que ustedes vean cómo vamos a instalarlo paso a paso en este caso que algunos les dé lo que es el error 12 también vamos a poder solucionarlo aquí de esta manera una vez ya descargado todos los archivos vamos a tenerlo aquí en la carpeta que se llama download va a estar ahí descargado aquí como pueden ver acá tenemos el joystick el lucky patcher el roto explorer el bfin en su versión número 2 actualizado obviamente y también vamos a tener la aplicación del vemos en su última versión yo la tengo aquí así que la voy a instalar de una vez y vamos a esperar un momento hasta que termine de instalarse una vez ya instalado le vamos a dar en finalizado aquí les voy a mostrar la versión del vemos que estoy instalando obviamente para que ustedes puedan ver es la versión como les dije 1.0.50 la última versión que ha sacado vemos vamos a abrirlo y vamos a esperar un momento hasta que nos cargue vamos a deslizar y le vamos a dar donde dice iniciar vemos a que dice usar ventana flotante para concederle los permisos le vamos a dar en sí aquí otro lugar permisos permitir 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 iniciar vemos y aquí vamos a notar que dice descomprimiendo aquí va a descomprimir todos los archivos necesarios aquí vamos a esperar de 5 a 10 minutos hasta que termine lo que es la instalación yo lo voy a adelantar esta parte para que no demore mucho lo que es el vídeo así que vamos a esperar hasta que termine descargar una vez ya iniciada la aplicación vemos vamos a notar algunos cambios en los ajustes vamos a ir ahí y como pueden ver aquí la interfaz ya ha cambiado bastante así que vamos a hacerlo los previos ajustes para poder optimizarlo y sacar el máximo provecho a esta aplicación ya que está optimizada pero vamos a optimizarlo mucho más vamos a ir a ajustes del sistema acerca del dispositivo número de compilación vamos a tocarlo muchas veces hasta que nos diga que ya somos un programador vamos a entrar las aquí en ese programador nos vamos a ir a ventana de escalación de animaciones vamos a darle número 5 número 5 número 5 solamente eso y como pueden notar aquí no tenemos la opción que dice root ha sido movida a otro lado así que vamos a ir atrás atrás y aquí en plenos ajustes nos va a mostrar en la tercera opción que tenemos el root aquí está chicos podemos tener habilitado o deshabilitado lo que es el root así que ahorita lo vamos a ver ese tema vamos a añadir resolución vamos a poner lo que es 720 por 1280 dpi 320 así tal y como está y lo vamos a dar en guardar vamos a seleccionar y lo vamos a dar en reiniciar ya una vez que llegamos reiniciado vamos a notar lo que es un marco reducido de pantalla como pueden notar aquí arriba y abajo tengo dos franjas negras que quiere decir que se ha reducido el cambio de pantalla muy bien vamos a ir a los ajustes nuevamente y vamos a ir a la tercera opción donde dice root y aquí está el root anteriormente el root lo teníamos en ajustes y opciones de programador anteriormente lo teníamos en la versión 42 pero ahora en la versión 50 ha cambiado de posición aquí en plenos ajustes en la tercera opción donde dice root aquí tenemos esta opción muy bien ahora si vamos a importar las aplicaciones vamos a tocar aquí este fichero color amarillo tocamos ahí y aquí nos da dos opciones e importar exportar lo que vamos a hacer es importar las aplicaciones que hemos descargado obviamente tocamos donde dice importar y nos vamos a ir donde dice file y vamos a esperar un momento aquí nos da la opción de seleccionar memoria interna o memoria externa le vamos a dar donde dice internal estoraje que es nuestra memoria interna y como les dije al inicio vamos a ir a la carpeta donde dice download donde se encuentra descargado los archivos que hemos descargado en la descripción de este vídeo vamos a ingresar donde dice download vamos a marcar lo que es el joystick el root explorer el looky patcher y el befin en la versión número 2 una vez ya seleccionado esas cuatro aplicaciones le vamos a dar donde dice importar vamos a esperar hasta que termine de instalarse en dado caso de que el looky patcher no nos permita lo que es instalar aquí lo vamos a solucionar fácil y rápido vamos a esperar hasta que nos pida bien aquí se nos saltó esta advertencia que dice play protect bloqueo la instalación del looky patcher esto es muy normal que suceda vamos a ir donde dice detalles instalar de todos modos entre paréntesis y seguro le vamos a dar ahí y automáticamente se va a instalar lo que es looky patcher ya está instalado salimos de aquí cerramos todas las ventanas y como pueden notar aquí ya se instaló todos los archivos que nosotros necesitamos ahora lo que tenemos que hacer es ir a ajustes y habilitar lo que es la opción root y le vamos a dar donde dice habilitar root en este caso nos sale una pequeña ventana que dice vea el vídeo para habilitar la raíz en este caso para habilitar lo que es la opción root nos va a pedir que veamos un vídeo le vamos a donde dice ver ahora una vez ya terminada de ver el vídeo nos va a decir esto reinicia vemos para habilitar lo que es la raíz le vamos a donde dice reiniciar ya y vamos a volver a entrar y vamos a esperar un momento hasta que nos cargue para hacer lo que es el siguiente paso como ustedes pueden notar aquí ya tenemos la opción habilitada del super usuario que ustedes pueden ver aquí ahora lo que vamos a hacer es entrar lo que es al looky patcher vamos a entrar ahí y le vamos a dar los permisos de super usuario le vamos a dar en la tercera acción que dice recordar indefinidamente la basaron dice permitir y automáticamente el looky patcher puede que nos pida lo que son actualizaciones como pueden ver la usar en cancelar cancelar y vamos a buscar lo que es el joystick aquí lo tenemos seleccionamos aquí nos dice nueva actualización disponible lo vamos a dar en cancelar porque no nos interesa cancelar tocamos el joystick y le vamos a dar donde dice herramientas de aquí en herramientas le vamos a dar donde dice mover system app y aquí nos dice está seguro que desea convertir esta aplicación en parte del sistema le vamos a dar en aceptar y vamos a esperar un momento aquí hasta que nos haga un cartel que nos diga que reiniciemos lo que es el dispositivo móvil o sea lo que es la aplicación del vemos vamos a esperar un momento hasta que termine aquí está dice atención por favor reinicie el dispositivo para que los cambios surge en efecto vamos a tocar aquí la barra de mullidarea y lo vamos a cerrar el vemos directamente y vamos a volver a abrir una vez ya iniciado nuevamente lo que es el vemos vamos a ir ajustes ajustes del sistema y vamos a ir donde dice aplicaciones vamos a ir al apartado de todos y vamos a buscar lo que es el joystick para verificar que se ha pasado como parte del sistema aquí como pueden ver nos sale la opción inhabilitar y forzar la atención eso quiere decir que ya está pasado como parte del sistema ahora sí antes de deshabilitar lo que es el root vamos a entrar a la carpeta que dice file explorer entramos ahí esperamos un momento vamos a las tres rayitas que vemos aquí y le vamos a dar donde dice root vamos a agilizar hasta el último y aquí donde dice system y vamos a buscar la carpeta que se llama x bin aquí como pueden notar está aquí vamos a tocar las tres puntitos y le vamos a dar donde dice the light que significa que vamos a eliminar lo que es la carpeta y todo su contenido dentro le van a hacer en aceptar aquí ya se eliminó eso es todo lo que tenemos que hacer ahora sí procedemos a eliminar lo que es la opción root vamos a tocar ajustes tercera opción donde dice root tocamos para deshabilitar aquí nos pide que reiniciamos le vamos a dar a reiniciar ya aquí se cerró vamos a cerrar de la multitarea también lo que es el vemos y vamos a ingresar nuevamente a la aplicación del vemos y vamos a esperar hasta que nos cargue nuevamente ahora lo que tenemos que hacer es ir ajustes nuevamente y ahora vamos a poner nuestra cuenta de google ajustes del sistema vamos a darle donde dice cuentas agregar la cuenta y aquí seleccionamos la cuenta de google obviamente de la play store vamos a esperar un momento hasta que nos cargue aquí ingresamos nuestro correo esta parte lo voy a cortar una vez que ya llegamos ingresado a nuestra cuenta de google vamos a salir de aquí y vamos a entrar a lo que es el joystick vamos a tocar aquí vamos a aceptar lo que son las políticas de privacidad lo vamos a aceptar cancelar ahora no tocamos aquí las tres rayitas y nos vamos a configuración aquí donde dice prevenir capturas de pantalla lo vamos a desactivar mostrar información de distancia se va a quedar habilitado y aquí donde nos dice activar modo sistema lo tenemos que tener activado si o si automáticamente eso por defecto debe estar activado y ahora aquí donde nos dice cerrar la app automáticamente lo vamos a dejar habilitado estaba deshabilitado aquí ya tocamos lo habilitamos y eso sería todo lo que tenemos que hacer ahora sí vamos a seleccionar el lugar donde nosotros queramos ir le voy a dar donde dice establecer ubicación y vamos a ir a pier 39 seleccionamos el lugar y le vamos a dar donde dice iniciar como pueden notar aquí el joystick ya se minimizó así que vamos a minimizar esta pestaña de aquí aquí tenemos lo que es habilitado lo que es el joystick ahora para muchos de ustedes les daba el error de que no se puede autenticar esto era porque el befin en la versión 1 no soporta lo que es la versión 0.50 en este caso les traigo lo que es la versión del befin número 2 que si soporta lo que es la versión número 50 así que les voy a mostrar a continuación vamos a ingresar lo que es el befin y vamos a darlo en dice kill procesos pokemon go bypass minimizamos y entramos a lo que es al pokemon go es cierto me estaba olvidando que no tengo instalada la aplicación de pokemon go así que aquí les voy a mostrar cómo descargarlo e instalarlo correctamente vamos a ingresar lo que es al navegador aquí vamos a poner pokemon go apk mirror ahí está vamos a seleccionar lo que es el navegador y le vamos a ver donde dice siempre ahora sí vamos a ingresar a la primera apartado que nos aparece aquí y como pueden notar aquí tenemos muchas versiones del pokemon go tenemos muchas versiones pero vamos a elegir la que es la segunda que es la versión 0.163.2 la que dice dos variantes tocamos ahí porque seleccionamos lo que es dos variantes porque aquí nos están dos arquitecturas que es de 32 y 64 bits seleccionamos la primera que es armea vive 7a vamos a esperar un momento hasta que nos cargue la página para poder descargarlo le damos donde dice download apk y aquí automáticamente ya va a comenzar a descargarse lo que es el pokemon go les voy a mostrar aquí en la barra de notificaciones esto es muy normal que le salga desinstalar la aplicación puede ser dañina es muy normal ya que tenemos lo que es el lucky parcher instalado pero bueno aquí está solamente vamos a esperar hasta que termine de descargarse lo que es el pokemon go una vez ya descargado lo vamos a tocar y lo vamos a instalar una vez de instalado lo que es el pokemon go le vamos a dar en finalizado después de pre-instalado lo que es el pokemon go vamos a reiniciar lo que es el vemos una vez ya reiniciado lo vemos como podrán ver aquí vamos a abrir de nuevo lo que es el joystick y vamos a darle donde dice iniciar para que nos cambien lo que es la ubicación una vez ya cambiado la ubicación vamos a ingresar nuevamente lo que es al fpin hacer todos los pasos nuevamente kill procesos pokemon go bypass y click this vemos y vamos a esperar un momento hasta que termine de cargar una vez que ya terminó de cargar vamos a ingresar lo que es al pokemon go vamos a esperar un momento hasta que los cargue seleccionamos lo que son la fecha cuadro existente y vamos a iniciar con cuenta de google y como pueden ver aquí ya nos ha cargado directamente lo que es el pokemon go así que vamos a esperar recuerden que esta versión de pokemon go es la 163.2 es la última que ha salido la que hemos instalado lo que ustedes vieron ahí en pantalla y vamos a esperar un momento hasta que nos cargue como dato curioso quiero decirles que no lo abrí en segundo plano como en otras ocasiones se tenía que abrir primero lo que es el pokemon go es nuestro dispositivo con el gps apagado y luego abrirlo en el vemos en este caso no fue necesario hacer eso y como pueden ver aquí tenemos ya a nuestro avatar en pierre 39 aquí nos apareció lo que es un pikachu con su con su gorrito vamos a capturarlo como pueden notar funciona a la perfección no tenemos error 12 ningún problema la instalación ha sido desde cero instalación muy limpia desde cero instalando lo que se lo vemos el root borrando lo que es la carpeta xv todo se ha realizado correctamente aquí en este vídeo no sé de cuántos minutos vaya a ser pero en este vídeo está lo más detallado posible para solucionar cualquier error que tú tengas al momento de instalar las versiones muy anteriores o puedes probar esta versión que está funcionando muy bien vamos a girar lo que es una poca parada ahí está funcionó a la perfección sin ningún problema en dado caso de que ustedes hagan lo mismo pero les marque aquí el error 12 a continuación les voy a mostrar cómo solucionar ese pequeño error aquí fácil y rápido si a ustedes les aparece el error 12 quiere decir que está habilitada lo que es esta opción aquí en ajustes ajustes del sistema opciones de desarrollador esta opción que dice ubicación de prueba o permitir ubicaciones de prueba si ustedes lo tienen activado automáticamente les va a dar el famoso error 12 o error 11 lo único que tienen que hacer es deshabilitarlo y ya automáticamente el pogo va a estar funcionando sin ningún problema como pueden notar tengo una bastante fluidez y todo lo demás en tanto caso en esta versión no funciona la cámara para aquellas personas que van a preguntar y funciona la cámara en esta versión no lamentablemente no funciona la cámara porque porque esta versión no trae así que chicos esto fue todo por el vídeo de hoy fue muy detallado espero tengan una feliz navidad la pasen muy bien así que yo me despido no